Dos de tres proyectos productivos para beneficio a la población víctima del conflicto armado en cinco municipios del departamento se empezarán a ejecutar gracias a la gestión realizada por el gobierno seccional con la unidad de atención a víctimas y el gobierno nacional. Que fueron cinco mil millones de pesos, este es un proyecto que se adjudicó para alrededor más o menos de tres mil seiscientos millones de pesos en este proyecto, se beneficiarán a cinco municipios, a novecientas familias, estos son unos proyectos productivos, es uno de los tres proyectos que nos ganamos en esta convocatoria pública. Todo este trabajo pues aunado a un trabajo vancomunado que se ha hecho con el señor secretario de gobierno, el doctor Jaime Rodríguez, y a un trabajo que se ha venido haciendo de la mano con la unidad de víctimas en cabeza del doctor Javier Patiño y su equipo de trabajo. Policarpa, Leiva, Santa Bárbara, Deixcuande, Olaya Herrera y Barbacoas son los municipios que se beneficiarán con los proyectos de enfoque diferencial, en donde habitan comunidades afrodescendientes e indígenas. Estos proyectos son de reparación colectiva en donde hay una gran franja para la seguridad alimentaria, porque estos proyectos son concertados ya con la comunidad, entonces, que es lo que se quiso asegurar, pues la alimentación y también la generación de ingresos.